Buenas tardes, estamos aquí con Pia, Alejandro y Quindío, aventurero en Buenavista, Quindío. En vídeo tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y... Nelson, déle una manita a Henry, por favor. Sí, sí. Gracias a acá, Nelson, a este lado. Está muy bueno. Always run. ¿Listo? Uno, dos, tres, vamos. Dale, que van a levantar. Muy rapidito, muy bien. Muy bien, corremos, ahora sí vamos. Vamos, vamos. Corre, corre. Gracias, muchachos. Ok, ahí. Exactamente. Muy bien. Ok. Muy bien, ¿verdad? Eso es, muy bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien. Muy bien, ok. Sí, muy bien. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Buen, bien, ya, muy bien! ¡Y respira! ¡Viene kunne! ¡Gracias! Muy bien Muy buena corriente Super bien Saluda con la mano Pia Muy bien Muy buenas condiciones Todo está muy bien Muy bonito Muy bien 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 ¿Te gustó Pia? ¡Chao!